Quédate, no te vayas tan temprano y dejemos que la flora nos encuentre siempre así. Quédate, tu presencia me hace falta, no permitas que la hora me separe así de mí. Si te vas, no te entre más tu sonrisa, ni en mi piel desacaricia, que me ha dado tanto amor. Quédate, no quisiera recordarte, que si llegas a marcharte, vas a abrar mi corazón. Quédate, tu presencia me hace falta. No permitas que la hora me separe así de mí. Si te vas, no te entre más tu sonrisa, ni en mi piel desacaricia, que me ha dado tanto amor. Quédate, no quisiera recordarte, que si llegas a marcharte, vas a abrar mi corazón. Quédate, no quisiera recordarte, que si llegas a marcharte, vas a abrar mi corazón. Quédate en el chico. Quédate, no quisiera recordarte, que si llegas a marcharte. Quédate carica. Quédate.